Vamos a bailar la cumbia pa... ¿Qué onda banda? ¿Cómo están? ¿Cómo están gente culona? Adicta a lo sensual, ella tiene una foto mía y me puedo imaginar lo que hace cuando está solita ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Vamos a probar a la Drache Golden S Golden Ass Golden Gigante, güey, a la Gigantona Ya antojaron, wow, ¿qué? ¿Cuánto? Ay, no me acordaba que salió en la base A dormir Orlando, a dormir Este, nadie vio nada Primero que nada, vamos a ver cómo le va contra la mona a esta Rosita, güey Que yo no le tenía mucha fe, pero la verdad es que mientras más avance el tiempo Sí le voy teniendo más fe Aunque siento que si te sale un Elysium te deja bastante vendido Pero no sé, güey, tal vez los que la usen ya sepan Yo como no la tengo Yo no lo instalo porque no lo puedo instalar, güey Porque no tengo medallas, saludos Vamos a ver si se puede fundar a la mona china esta gigante Lo que tiene esta mona china es que es el mejor costal de box, eh Tremendo costal de box, güey Aguanta lo desgraciado de golpes En el daño creo que se queda medio pobre Pero aguanta un buen de golpes y se va curando Y se cura lo desgraciado, güey Si no me acuerdo mal, se cura como 15 millones, güey Cada 15 segundos, una madre así No, cada 15 o cada 5 Cada 5 o 15 mil Está bien bestia Lo malo que como mete poco daño hay que ponerle por dos Saludos, güey, güey ¿Quién podrá más? La mona china esta Rosita O el costal de box más grandote del juego Ay, ahorita es probando contra el meta, güey Pero yo quiero ver una pelea contra el Rugname Pero el Rugname no es meta Creo que le tendré que hacer dos videos, banda Ni modos, ni modos Más vistos Doble de mente de megalodón Dice el donculo A ver Le ganó, eh Le se funó a una, güey Se funó a una ¿Vieron que se funó a una? Con eso me basta a mí, eh Vámonos a la que sigue Se funó a una, güey Y para mí eso es más que suficiente Guau, eh Guau Pensé que igual y ganaba la Rosita Pero no Sí se funó a una Y a menos que haya Una mona china llorando gigante No, no la vi Pero creo que ganó la mona Vamos a darle a la que sigue Vamos a ponerla contra la mejor unidad del juego Oh my god ¿Qué es la mejor unidad del juego? La mismísima Es Wordies Ahora vamos a ponerlo aquí Por favor Mona china gigante Eh, le atiné, güey Me sé los tiempos, pa Me sé los tiempos Ahí pone auto Me sé los tiempos, conchetumare Me sé los tiempos, güey La tiré ¿Vieron justito, güey? No, hombre Orlando cada día más culón Cada día más culón Sorprendente, eh Sorprendente, pa Sorprendente A ver Vamos a ver Qué tal va este perro La unidad más rota del juego Se enfrenta a Drache El costal de box Es Wordies, güey Es Wordies Cómo la desprecié en su momento, güey Por su culpa Me tuve que retirarle del ranking Del online Porque no le podía hacer nada Pero ya no, eh Ya me la pelas, es Wordies No sirves Ya no sirves Vas a poner por dos Porque se van a tardar de tres días Seguramente A ver ¿Qué podrá más? Los espadazos feministas Ah, ya durmieron a una ¿Sí vieron cómo se durmieron a una De un chingazo? Está potente la mona china, eh Está potente la mona china Yo creo que sí la vamos a ver Contra un reino Un rockname ahorita, güey Porque quiero ver eso Pa, quiero ver eso Vamos Ah, la que sigue Mira cómo camina la cocatriz En por dos, güey Mírala, mírala, mírala Ven chinga, ven chinga Tres patines Ok, ya salió, ya salió Tengo mucha curiosidad, güey De si la cocatriz Se puede chingar a la mona gorda Esta gigante Es gorda Oye, mira De un ataque no hace Que tire sus patitas mortales, güey Ok, ya le envenenó Me acuerdo muy bien Que cuando la mona china Estaba la grandota Pues acababa de salir, güey Un problema Que decían todos que tenía Es que cocatriz Se la chingaba, ¿no? O estoy confundiendo unidades Según yo, sí, güey Según yo Oigan, me va a romper la base Ah, no, todavía estamos medio lejos Según yo, sí me acuerdo, güey Que decían Le tiras una cocatriz Le envenena Y a dormir Eso me acuerdo No sé si miento No sé si estoy Este Bajo efectos del Tonayán Que me chingué hace rato No creo No creo Esa madre ni pega Ay, ay, señor Cristo rey ¿Qué haces en esa esquina De mi cuarto? Ok No sé si pueda, ¿eh? Vamos a peor por dos, güey Porque las batallas Contra la mona china Está gigante, güey Son eternas, pa Son eternas He visto cosas Largas en mi vida Ah, se la chingó Se la chingó, pa Top 10 momentos Que no me esperaba Del anime, ¿eh? Ah, miren La mona china Está feliz, güey Méndiga gigantona Pichicostal de box A ver, vamos a ver Qué tal le va Contra el ¿Cómo se llama este, güey? El Ay, se me olvidó tirarlo No Nadie ve nada A ver, creo que esta vez Sí está bien hecho, ¿no? Gigantona ¿Saliste? ¿No te rompen la base? Creo que no Creo que no No, sí se la van a romper, ¿no? Sí se la van a romper Qué difícil es con estas unidades, güey Que se tiran a medio campo Es difícil manejarlas, ¿eh? Es difícil manejarlas Son estándar, güey Yo nomás manejo automático Y así, pues no le sé, pa No le sé A ver, ahí se curó el cochino, ¿eh? Significa que ya recibió un buen dañito Ya le dolió Le dolió la cola Al pinche dragón Qué dios Ahí va otra mona china gigante, ¿no? No No es cierto A uno Ay, ya lo durmió, pa Ya lo durmió ¿Vieron que durmió a uno, güey? Está potente la mona china, ¿eh? Está potente la mona china Vamos a ver contra otra cosa Porque es que no le dio kill Me dieron ganas de probarla contra Ido, güey Ido es god, güey Es bellísima Está bien chingona Esa unidad, pa Muy menospreciada Pero está bien chingona, ¿eh? No sé qué tanto jala en el online Porque pues nunca la tuve Pero soy fan, ¿eh? Soy fan de la Ido Miren su cuchillito Es morado Y luego es rosa Y debilita, pa Debilita Qué chingona es Ido, la verdad Ojalá un día tenerla Ojalá que cuando salga En el... Pues en el crank que viene Yo diga Voy por Cocatriz Y de repente Ay, me salió un Ido, banda Ay, no Qué feo Yo quería Cocatriz Y tener a Ido ahí guardada Tal vez hasta sí me la pondría Porque Ido god No creo que fue una La mona china gigante Ni de pedo Pero Pues no se pierden Ya se funaron a una No Ido, ¿por qué? No se funó, banda Ido es muy humilde Y le dijo Pues me voy a tirar aquí en el piso Para que creas que tú ganaste Pero no Ni de chiste perdió, ¿eh? Ido jamás A ver, vamos a poder por dos, güey A ver qué pasaría Qué pasaría si... Ay, ya se durmieron A ver Se las funan bien chistosas, güey Nomás se tiran al piso Así como que Ay, a mí mir Está padre Ustedes le ven esperanza Al escuadrón Cepso, güey Yo creo que lo van a funar A ver qué tan lejos está de la base Ok, está bien Perfecto, perfecto Yo creo que el escuadrón Ayer le funaron una parte, ¿eh? El escuadrón Cepso Me recuerda a una carta De Yu-Gi-Oh, güey Que era como que Se fusionaban unos robotsitos, güey Algo así Yo nunca he jugado Yu-Gi-Oh, ¿eh? Nomás veía las series, güey Así Me vi el Yu-Gi-Oh El vato La cabeza de picos, güey Y el Seto Caibo Seto Calvo O cómo se llamaba No me acuerdo Este El vato que le decía al abuelito Pues le rompo su pinche dragón De ojos azules Y le rompía la carta, güey Pinche Seto, güey Era un desmadre ¿Qué más salía, güey? Me vi esa serie, güey Del Yu-Gi-Moto Y el Yu-Gi-Moto chiquito Y los Yu-Gi-S así, güey El multiverso de los Yu-Gi-S Y también me vi el GX, güey El GX me encantó, la verdad Me gustó más el primero, obviamente Pero el GX también me gustó mucho De ahí en adelante ya no vi ni madres, güey Ya no entendía nada Yo, la gente Unos güeyes andaban en motos Jugando duelos Oye, esa mamada ¿Cómo vas a jugar duelos en motos, güey? La moto es para mototruco, güey No para andar tus pinches babosadas De hoy un duelo de Yu-Gi-Moto a altas velocidades No, esos güeyes yo creo que acababan bien embarrados en el piso Ok, el mono ahí perdido Digo, el Cepso perdió, ¿no? No, no me fijé Ok, sí, ya perdió Explotó Oigan, esta cosa está fuerte, ¿no? Pues vamos a ver qué tal le va contra Julia Pa, Julia mete excesivas cantidades de daño Pero la mona china está gigante Se cura y tiene excesivas cantidades de vida Así que vamos a ver quién es más Nalgona Si la mini Nalgona O la Nalgona tamaño Jumbo Ira, ira, le metió bastante daño, ¿eh? La yes, yes, yes Motherfucker, yes Yes, daddy, yes Yes, daddy Step brother Ay, ¿cómo se dice atorado en inglés, güey? I'm a Torred La chingada, ¿no? Step brother Help me, please Cada día más turbio A ver, Julia Demuéstrame lo que tienes O sea, no en modo Cepso Sino que me demuestres el daño que haces Y qué tan buena eres comunidad O sea, no lo otro, no Banda, no sean puercos Demuéstrame lo que tienes, Julia No Más 18 Menos 18 Por favor, Julia Muéstrame Creo que voy a perder, ¿eh? Creo que voy a perder O no sé, güey Es que mete No, es que la otra loca se cura de 15 millones, ¿eh? Aunque ahí le están metiendo muchos millones de daño Pero la otra se cura, güey Se cura un shingo Miren, ahí se curó lo desgraciado Ok, ahí está Está enojada Está enojada Ya son dos Yes, yes, yes Y tres gigantonas Tres y tres, ¿eh? Tres contra tres A ver quién Quién está más nalgona A ver Y eso daño, güey Ese daño por granada Wow Wow, Tilín Sorprendente, Tilín Asombroso Oh, lo miren Tilín Este Rífense Rífense bien Oigan la de enfrente Cómo está tragando daño, ¿eh? Sorprendente, ¿pa? Vamos a poner por dos No, mejor no Porque ya explotó una Julia, güey La vi La vi Yo sí la vi, pa Yo sí la vi Explotó una Julia Entonces ganó el team Ganó el team gigantona, ¿no? El costal de Vox Lo vuelve a hacer una vez más El costal El costal de Vox God, güey Se está rifando macizo, ¿eh? Se está rifando macizo Se está rifando Macicísimo A ver, vamos a ver Otra Julia explotó, güey No, sí está bien vestida el costal, ¿eh? Vamos a probar contra otra cosa Esta va a ser una batalla épica, banda De a ver quién antoja más Antojen, antojen Vamos a ver quién antoja más ¿Podrá Agallia? O de plano la gigantona será muy God Las dos se curan, ¿eh? Las dos meten Bueno Miren cómo se cura la Agallia, güey Agallia God Pero la otra se cura muchísimo más Pero Agallia mete muchísimo más daño Y antoja más, ¿eh? Creo yo O bueno Creo que es ya de gustos, ¿no? Yo diría que antoja más Debate serio, banda ¿Quién antoja más? Agallia, chingada Re turbio el bato A ver, vamos a ver Vamos a ver Porque las dos se curan bastante Pero Agallia mete más daño Pero la otra tiene más vida Y se cura más Ok, ahí ¿Qué le pasó, güey, a Agallia? Como que de repente se bubeó Ahí dijo Lag mental Reiniciando Windows Y la chingada Error 404 A ver Vamos, Julia Vamos, antoja Demuestra que puedes hacer más cosas Aparte de antojar Nekodark ama Digo a Agallia, perdón Nekodark ama a Agallia, güey La neta Es súper fan el Neko de la Agallia La verdad es que yo creo que Está muy padre también Pero Si yo me encuentro una Agallia, güey En el deck rival No me espanto tanto Como con una elisión La verdad Pero Nekodark es súper fan, ¿eh? El Nekodark sabe cosas Está enfermillo el cabrón El Nekodark, ¿eh? Oigan, están aguantando, ¿eh? Miren cómo se cura Agallia, güey Vamos a poner por dos Creo que esto va a ser eternísimo, pa Ponemos el por dos A ver si de repente Alguien explota Así de la nada De repente De que Ay, me comí mucho daño Explotó Es que como la gigantona Mete poco daño, güey La verdad es que tampoco Mete el más grande daño De todo el juego Pues Agallia se cura Y como la gigantona Ay, perdió la gigantona, güey La vieron llorar, pa La vieron llorar, güey Ay, cabrón Agallias están bien Banda, ¿qué le hicieron a Agallia, güey? Les aplicaron la funada, güey Tremenda funada Se tragaron ahí todas juntas A la bestia, eh Ok, creo que ganar Ganaron las Agallia Uno contra uno Pero, bueno, no Como siete contra siete, güey Primero se funaron una gigantona Pero La gigantona se funó A todas las Agallias Juntas, güey Qué bestia Vamos a ver contra algún otro El poder de Agallia Ya digo De la gigantona Es sorprendente Sorprendente, güey Vamos a ver Qué tal le va contra una Leona Si no estoy mal Se la funa A la Leona Oigan A ver Haciendo cuentas Creo que la gigantona No perdió ninguna No, nada más Contra Galia Que pues mete mucho daño Pero en teoría Después un segundito más Y ganaba la gigantona Porque se funaban A todas las Agallias Juntas, pa Qué bestia Pero en teoría La gigantona Solo ha perdido Contra Galia Vamos a poder por dos, güey Porque se tarda Lo desgraciado, eh Podrás antojar mucho Pero te tardas Un chingo En ganar o perder Saludos Ah, aquí Sencillo Ya perdió Leona Amonos al que sigue Pues yo creo que En esta última Todos apostamos por Ralf el opresor, ¿no? No hay nadie Que se resista A los poderes opresores Del Ralf, la verdad Es una cosa muy bestia Este hombre Muy funable Yo creo que ya Deberían hacerle un hilo En Twitter, güey Ese cabrón Hace el sin respeto Como toro Sin pastillas Y la chingada Es una bestia Es una bestia del Ralf Ojalá un día Ser como ese güey Así de mamado Y oigan Ya bufearon a Leona Y Leona silenciosa God Bufearon a Ralf Y Ralf God, güey Para cuanto el Clark Mamadísimo Viva Cristo Rey Ya toca, ¿no? Ya toca, Conchetumare Ya toca, güey Ya toca Un pedo en la boca Digo, ya toca, güey Ya toca Que bufeen algún Clark, güey Y se ponga mamadísimo La pregunta es ¿Qué Clark va a hacer, güey? Ralph el machote Ah, no, ese no existe Ralf el que carga refris Ralf el que carga barcos, güey Ralf el, digo Clark El que carga latinoamérica O cuál Clark será O cuál Clark será Vamos a poner por dos Porque si no se van a tardar Tres días Vamos, machote A mí me hubiera gustado más, güey Que bufearan al Así entre Ralf Siento yo que El Ralf loco Bufeado Se vería mamaloncísimo, ¿no? Y este está padre también Pero me gusta más Su fase 2 Que su fase 1 Su fase 1 Se me hace bastante caquilla, güey Pero su fase 2 Sí la disfruto bastante más Y el Ralf loco Creo que todas sus O sea, desde ya al principio Y en todo lo que dura Está chingón, güey Está bien bestia, ¿no? Ojalá bufean al Allen también, güey Y el Allen está bien mamalón, ¿eh? El Ya, ja, 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 ja Este, ese güey es una bestia, güey Ese güey es, este Icónico en este pinche juego, ¿no? Por favor, bufean a Allen Y a un Clark Mamadísimos ¿No ha perdido nadie O ya ha perdido alguien, güey? No sé, no me entero Por estar platicando ¿Vas a perder o no, culona? Ah, cayó un Ralf ahí, ¿no? Banda, no me di cuenta Ganó Ralf O ganó la mona china gigante, güey ¿Quién ganó? Creo que voy a tener que ver La repetición de esto En la cámara Phantom Ok Según yo, esto ya lo habíamos visto Y ganaba el Ralf, ¿no? Seguramente ustedes en el video Sí lo vieron Pero yo por estar platicando No me di cuenta ¿Qué habrá pasado, güey? Pero son como 20 Ralfs Y ahí nomás una gigantona Dos Ahora son dos Ahí cayó Ah, mira Le finge la muerte, güey Como los pescados Cuando se los van a tragar, güey Me hago el muertito Pero después Y regreso, carnal Y se ponen a madrear los pescados Ok No vi quién ganó, banda No vi quién ganó Pero seguramente ustedes sí vieron Igual yo en el título Le voy a poner Drache Goldenes Antoja un chingo Y destroza el meta Saludos Ahí nos vemos, banda Hasta la próxima Voy a grabar luego Luego uno de esta Contra el Rugname Y los otros dioses del buff Así que Nos vemos en este video Adiós Bye Bye